En Caravaca hay varios problemas, uno de ellos es que somos el único barrio de Madrid que necesitamos para utilizar los autobuses periféricos, los únicos que van por el carril bus, el abono de transporte B1, que es más caro, 16% más caro que el abono de tipo A. Y luego también todos los medios de transporte, excepto el tren, nos dejan en la estación de Moncloa. Entonces tenemos que coger otro medio de transporte si nos queremos mover por Madrid. O sea, cercanías sí que nos llevan. Y también tenemos el problema de los horarios. Por la noche ya el tren termina, el último tren es hacia las 11 y media, los autobuses también de la MT y los autobuses de Llorente también terminan o ya suprimen mucho las frecuencias. Luego no hay búhos específicos para Caravaca, hay búhos que van a Majada Onda y a Pozuelo que pasan por Caravaca pero con un servicio muy débil. Y tenemos también el problema de acceso al centro de salud de muchas zonas de Aravaca que no hay forma de ir si no es por medio de transporte propios. ¿Y cuáles son las opciones o soluciones para los transportes? Pues como soluciones sería, por un lado, para el abono de transporte que toda Aravaca sea zona A, que no tengamos que emplear la zona B1 si queremos coger los autobuses de Llorente. Y luego también, para el que no tiene el abono de transporte porque no viaja muy a menudo o porque no se lo puede pedir muy caro, que tener un solo billete que nos permita utilizar los autobuses de Llorente, que nos permita utilizar la MT, que nos permita utilizar la Renfe y que también nos permita utilizar el tranvía para el acceso al metro ligero, para el acceso a la Universidad de Somosaguas, el que lo necesite. ¡Gracias!